...autoridades de inteligencia venezolana, autoridades migratorias, representantes de la fiscalía venezolana mantienen en este momento intervenidos, retenidos arbitrariamente, a pesar de que tienen sus permisos de viaje otorgados por las autoridades competentes en Venezuela, a 130 niños, cuyo único delito es soñar en diciembre venir al Perú a reencontrarse con sus padres en este momento, de igual forma, no solamente están siendo sometidos al escárnio de estos grisños sino que además mi esposa y mis hijas están siendo dirigidas arbitrariamente junto a tres voluntarios de la ONG a un tribunal en donde están siendo puestos a la orden de un tribunal por apostar a la paz, al amor, a la familia y al reencuentro de estos niños con sus padres Ese es Venezuela ¿Tiene la fe que los niños puedan venir acá al Perú y sus familiares los que viajaron hasta Venezuela para poder traerlos? Por supuesto ya ¿Qué delito puede representar el que niños de un mes de nacido, niños con síndrome de Down autista, niños con cáncer, niños en situación de desnutrición tengan la oportunidad en el marco de este programa que no tiene bajo ningún concepto ribetes políticos para unirse y sus padres en el Perú ¿Qué daño le hacemos al gobierno de Maduro tratando de unir familias? Esta Navidad es la más difícil de esas veces que se esperaban pasar acá en el Perú Se espera que estábamos muy esperanzados, muy contentos, ilusionados junto a los padres de estos niños tenemos semanas enteras trabajando, buscando los recursos para contratar un avión, una tarea titánica para contratar un avión y ahora nos encontramos con eso yo sería incapaz de meterme con los hijos de mi más acérrimo adversario político en Venezuela los hijos son sagrados los niños son sagrados no entendemos cómo se atreven a someter a este tipo de terrorismo psicológico de tortura psicológica a 120 niños que desde tempranas horas de la mañana han estado ilusionados porque hoy en la noche se iban a fundir en un solo abrazo con sus padres acá en el Perú mi pregunta es ¿Qué hay de malo en eso? tratan de justificar que cuatro permisos supuestamente que han entregado algunos de los padres presentan algunas irregularidades pues bien no dejes que viajen esos cuatro niños mientras averigua qué ha sucedido con ellos y los padres están allí en el aeropuerto de Maiketí en Venezuela dando la cara y diciendo que ellos sí tramitaron esos permisos ¿pero por qué con esa burda argumentación de que cuatro permisos aparentemente son irregulares vas a impedir que más de 120 niños se reencuentren el día de hoy y la noche de hoy con sus padres? realmente que esto no tiene nombre yo albergaba la esperanza a pesar de que sé todo lo que está pasando en mi país que tuvieran un poquito de cordura y respetaran a lo más sagrado que puede tener el ser humano que son sus hijos o sea, realmente es doloroso lo que está pasando realmente es muy doloroso y nada denunciamos en este momento que cualquier cosa que le pueda pasar a mi esposa a mis dos hijas a los voluntarios de la ONG y no venezolana en el Perú al gobierno nacional de igual forma ha sido retenido momentáneamente el conductor de televisión y productor de televisión peruano Andrés Hurtado a quien les decomisaron su teléfono por haber cometido el delito de ayer postear la verdad la realidad lo que se vive en Venezuela la gente comiendo de la basura realmente es una noche muy triste fue como si estuviésemos tomando mucha agua con azúcar y de repente nos metieran en la boca una cucharada de sal porque hoy porque hoy todos veníamos ilusionados en ver en lugar de estas lágrimas de frustración y tristeza hasta de rabia aunque no soy hombre de odiar ni de tener rabia hacia nadie hoy las lágrimas tenían que haber sido de alegría de alegría de emoción aquí hay padres que tienen hasta dos años que no ven a sus hijos que bonito hubiese sido que lo dejaran aquí fundirse en un solo abrazo muchas gracias vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.